Mi alma bonita, hoy vengo a ti como tu protector, como aquel que siempre ha estado y estará a tu lado en los momentos más oscuros y desafiantes. Yo soy Miguel, el guerrero celestial, el guardián que defiende y cuida a quienes buscan. Vivir en la luz, en la paz y en la verdad. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, en estos tiempos difíciles y confusos, cuando las energías oscilan ya menudo se tornan densas, quiero hablarte sobre la importancia de cuidarte y protegerte de aquellas influencias negativas que intentan sembrar. Miedo, duda y oscuridad en tu vida Las energías angelicales se manifiestan muy fuertemente con el arcángel Miguel para ti y te dicen Querido mío, mucho cuidado. En el mundo hay fuerzas que se ocultan en la sombra, energías de envidia, pensamientos oscuros y manipulaciones que, aunque invisibles a los ojos, pueden tener un impacto en tu bienestar físico, emocional y espiritual. Quiero que sepas que, a través de mi guía y protección, puedes mantenerte en equilibrio y evitar que estas influencias afecten tu camino. Ahora mismo necesitas un consejo urgente, un consejo que calmará tu alma y le dará paz a tu espíritu, y este consejo divino llega de parte del poderoso rayo azul del arcángel Miguel, dice así Hijo mío, mantén siempre tu vibración alta, porque cuando estás en sintonía con la energía de la luz, nada oscuro puede tocarte. Practica diariamente el agradecimiento, la compasión y la humildad, pues estas virtudes construyen una armadura energética tan fuerte que repele cualquier malintencionado deseo hacia ti. No permitas que el miedo te invada, porque el miedo es la puerta de entrada para quienes desean causarte daño. En lugar de temer, recuerda siempre que eres un ser poderoso y que tu conexión conmigo es el escudo más fuerte que puedes tener. Tus guías espirituales están muy presentes en este mensaje divino. Un mensaje el cual es una señal de advertencia para estos tiempos que corren, pues están llegando a la tierra muchos cuerpos sin alma que buscan implantar la oscuridad. Tus guías te traen ahora un poderoso decreto de invocación y de protección. Repítelo tres veces seguidas y en voz alta, dice así Yo, nombre completo, soy protegido y guiado por el Arcángel Miguel. Me envuelvo en su manto de luz azul, invencible e impenetrable. Ninguna energía oscura, ninguna intención maliciosa y ningún pensamiento envidioso puede atravesar este escudo divino. Confío en la protección del Arcángel Miguel y camino en paz y seguridad. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Así será. Gracias, gracias, gracias. Yo, nombre completo, soy protegido y guiado por el Arcángel Miguel. Me envuelvo en su manto de luz azul, invencible e impenetrable. Ninguna energía oscura, ninguna intención maliciosa y ningún pensamiento envidioso puede atravesar este escudo divino. Confío en la protección del Arcángel Miguel y camino en paz y seguridad. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Recibe aquí y ahora un poderoso código sagrado, el 455. Este código es para activar una protección divina contra fuerzas ocultas y siniestras. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas, todo va a depender de tu energía, frecuencia y vibración. Tu ángel de la guarda está aquí cumpliendo su único objetivo, el cual es el de advertirte, cuidarte y protegerte siempre que tú se lo pidas. Y hoy está muy presente en este mensaje divino para traerte una oración de protección al Arcángel Miguel, dice así. Arcángel Miguel, guerrero y protector, te invoco hoy para que seas mi escudo y mi espada. Líbrame de toda energía oscura que intento interferir en mi vida. Libérame de la envidia, del mal de ojo y de toda sombra que busque dañarme. Hazme fuerte, hazme invencible y lléname de tu luz. Que tu manto azul me envuelva y me cobra en cada paso que doy. Amén. También te trae un poderoso ritual de protección para activar el escudo del Arcángel Miguel. Hijo mío, encuentra un espacio tranquilo y coloca una vela azul en tu altar o en una superficie segura. Enciende la vela y visualiza una luz azul intensa que emana de la llama, llenando todo el espacio. Toma un cristal de cuarzo o una medalla del Arcángel Miguel, si tienes una, y colócala en tus manos. Siente como su energía se fusiona con la luz azul, creando un escudo protector alrededor de ti. Repite en voz alta o mentalmente las siguientes palabras mientras visualizas a Miguel a tu lado, con su espada levantada, apartando cualquier energía negativa. Estoy protegido aquí y ahora por toda la divinidad, y ninguna fuerza oculta o a la sombra puede afectarme. Hecho está. Amén. Cuando sientas que el escudo está completo, da las gracias y apaga la vela. Lleva contigo el cuarzo o la medalla como símbolo de protección, sabiendo que Miguel está a tu lado. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.